El Vial en el domingo Al kiosco K Y dijiste que mis palabras generaban violencia Mis palabras generan verdad De los choreos que hicieron ustedes O vos, o no se, si vos, pero ustedes Los del gobierno tuyo, hacete cargo Vos dijiste, Cristina Forever No yo Sinvergüenzas Escuchá, esto genera violencia, Conti No quieren que putee, como no voy a putear Lo menos que puedo hacer Es peor que una bandida Es una chorra ¿A dónde estás Vidal? ¿Te querés presentar de nuevo? Sos una pobre infeliz, una pobre desgraciada Esto genera violencia Y esto también Un momento Septiembre de 2001, cuando pasó lo del atentado A las Torres Gemelas Yo sentí alegría, no voy a ser hipócrita No me dolió para nada Sí, sí, porque alguna vez tocó a los yanquis Que siempre matan a todo el mundo Hacen guerras en todas partes Destruyen países Tiran bombas Hiroshima, Nagasaki y todo Y digo, bueno, alguna vez que tengan miedo de ellos No me puse contenta que hayan muerto trabajadores Pero me puse contenta porque alguna vez El miedo le tiene que llegar ¿Pero la gente se pone? ¿Que mueran 5.000 trabajadores? No, sí, eso sí Pero yo no hablé de eso No me puse contenta que hayan muerto trabajadores ¿De qué otra cosa se puede hablar? Escuchame una cosa Si vos me vas a agredir, me levanto y me voy Porque a mí me cuesta poco levantarme e irme Porque total acá nadie me paga nada Y no me voy a prestar a tus agresiones Nadie me paga O sea que donde va está paga Mirá vos Solita, ¿no? Hay algo más Bueno, esto nos genera violencia realmente Conti, ustedes tendrían que mirarse un poco para adentro Hacer autocrítica Darse cuenta La catérrida de sinvergüenzas que son La cantidad de boludeces que dijeron La soberbia que tuviste, Conti Cuando te subías a los programas de televisión Y hablabas mierda de todo el mundo Y te creías que ibas a estar 20 años Y por eso dejaron los dedos marcados en todos lados No tenés que ir al programa de Mauro Agarrá, pagá la entrada Y cualquiera El domingo voy yo Le doy unos mangos Entro y hablo Pero realmente no voy Porque no tiene categoría No es un programa de verdad Andá lo de Majula a decir esto Andá lo de La Nata Andá los programas que hay periodistas a decir esto Sí En fin Nico Bueno Está jugándose Wimbledon El tercer gran slam del año En el cual hay Lógicamente Como siempre pasa Actividad argentina Tenistas argentinos Ya jugó Charlie Berlock En el primer turno Perdió Quedó eliminado 6-4 7-6 Y 6-1 Está jugando Nicolás Kiker Ahora Frente al estadounidense Johnson Están 1-1 En el primer set Con ventaja Para el norteamericano Que está sacando Y también va a jugar O está jugando Mejor dicho Facundo Bagnis Que está ganando 2-0 En el primer set Y Renzo Ligo Que pierde frente a Sumur 5-2 En el primer set Mañana será el turno De El debut 7 y media de la mañana De Juan Martín del Potro Que según el propio del Potro Llega Con alguna dificultad física Algún dolor en la En la ingle Algo con el pubis Demasiado movimiento De pelvis Me parece En Juan Martín Últimamente Y que no es conveniente Llegar a esta superficie De césped Sin haber jugado Torneos Previos En esta superficie Y que seguramente Le va a costar un poco La adaptación Por ser el primer torneo Y demás Yo creo Lo que deseamos El viernes Cuando conocíamos el sorteo Que seguramente Del Potro Podrá avanzar Una o dos fases Y si en la tercera Se cruza con Djokovic Será corto el recorrido De Juan Martín En este torneo Lamentablemente Porque además Sus problemas físicos Y la poca participación En torneos Le ha tocado sorteos adversos Y esto hizo que no pueda Soperar la barrera De los 30 Muchos apostábamos Y creíamos Cuando lo veíamos Al Potro Terminar el 2016 De la manera Que lo terminó Que posiblemente Hubiese O podría estar En un top ten Bueno No ha sido O no es Un gran año De Juan Martín Él mismo lo reconoce Él pensó Que podía llegar A estar Un poco más arriba El sorteo Repito Los sorteos Lo han perjudicado A la hora De conseguir Los puntos importantes Y la idea De él Lógicamente Es intentar jugar La mayor cantidad De torneos Posibles De aquí A fin de año Ahora viene una etapa Que a él le gusta Que son las canchas duras Y seguramente Ahí tendrá Un poco más De continuidad Veremos Sobre todo Por el año Deportivo Del Potro Que repito Lo va a tener Creo Casi que en un 90% Afuera de la Cuma Davis Cuando Argentina Se juega el repechaje En el mes de septiembre Y que esperamos Seguramente Verlo recuperado Él cree Que de esta manera Puede jugar Tres o cuatro años más El objetivo de él Es otra vez Los Juegos Olímpicos Le encanta esa competencia Sueña con esa competencia Y quiere estar Entero Y en buena forma Para Tokio 2020 Dice que Piqué Perdió 15 mil dólares En el casino Lo hubiera llevado a Octavio Que siempre gana Cuando vi todo lo de Rosario El otro día La verdad que me agarró Ni oranza Porque yo amo Rosario De verdad De corazón Y este año Gracias a Norma López Y Mariana Magnani Que son del Consejo Deliberante de Rosario Que mandaron A prender fuego El teatro Y más El teatro No sé De unidos y organizados De Parlamados Unidos Este No pude ir No pude ir Voy a ir ahora Pero no pude ir En ese momento Ya el gobierno De Santa Fe Me dijo que no había Ningún problema Que vaya Pero estos locos Inadaptados Bueno La vez pasada Me contó un oyente Que hablando Con una concejal La oyente de Rosario Hablando con una concejal De Rosario En una reunión Sacaron el tema mío Y la concejal Dijo no No hablemos No hablemos No hablemos Acá que hay gente Y parece que es No sé Si el Consejo Deliberante Tiene que hablar Para todo el mundo Es un caso secreto Es un caso secreto Ya que es un caso secreto Digo a Rosario Que yo le estoy haciendo Una demanda Al Consejo Deliberante Que van a pagar Todos los rosarinos Por lucro cesante Daños de perjuicio Y su domenio moral Y una serie de cosas Que Norma López Y Mariana Magnani No contestaron la carta Que el Consejo Deliberante De Rosario No contesta la carta Porque el juicio Va a seguir Le aviso Que no contestaron la carta Si la contestan La voy a leer al aire Pero que no contestaron la carta Asimismo El Sinvergüenza Este El grupo Malajunta Lindo nombre Para dar confianza Lucho Fabri Tampoco contesta Y cuelga alguna cosita En Whatsapp Sí, está bien Por eso lo digo Perdón No, no, está bien La posibilidad de hecho Bueno Y tampoco Tampoco contesta Lucho Fabri Y Lucho Fabri Un tipo que ya dije Es profesor universitario Como acá de La Matanza Es como La decana de La Plata Militantes Que están Conchavos En la facultad Y Lucho Fabri Yo te digo Lucho Si yo leo al aire Un día Lo que me dijeron De vos De Rosario Te puedo asegurar Que te tenés que ir No mandar a pintar El teatro En la puerta Te tenés que ir Tus alumnas Precisamente llamaron Así que Lucho Tratá lo posible De no defiendas A la mujer Por un lado O sea No borres con el codo Lo que escribí Con la muñeca Sí, Belén Bueno Hola Babi Equipo Pregunta para el Bebo ¿Es verdad Que De La Rúa Le está haciendo juicio Al Estado Por la jubilación? Sí, porque Dice que le descontaban Ganancias Que no correspondía Y parece que Se lo van a devolver Con retroactividad Me contó Te digo que me lo contó A ver Que lo llame la justicia Y le pregunte Domenech Un periodista Que escribió Maldito entorno Que él personalmente Me dijo Domenech Ante dos testigos Yo llevé dos testigos Él personalmente Le llevaba a Pertiné 50 mil dólares Por semana En un sobre de papel madera Que se los hacía contar A él Para ver si estaban Los 50 mil dólares En negro Que le mandaba De La Rúa A la mujer En un sobre de papel madera Por semana Que se lo descuente De ahí Sí Dejemos de vivir Bajo el signo De las pales Exactamente De La Rúa Dice Increíble editorial Me quedé sin aire Gracias Distancio El mejor periodista De Sudamérica Es el mejor periodista Que hay en este momento De fútbol De deporte En serio Vive Sudamérica es mucho Bueno Bueno Son muy buenos Un divino total Son muy buenos Son muy buenos Son muy buenos Son muy buenos Bancatela Mandale un saludo A mi viejo El negro traverso Que lo extraño mucho Te escucha siempre Te vuelve a escuchar En Youtube Somos de la esquina corriente Yo laburando en Capital Un abrazo A todo el equipo Bueno Un saludo a tu viejo Y ya que estamos Un abrazo Al flaco traverso Mi amigo Mi hermano Gente linda Aguante Aguante Bavi Sogenio Marcos de Rosario Por favor Vení cuando puedas Que te estamos esperando Bueno Cuando Rosario Saque a esta lacra Del consejo del liberante Con el voto No voten a Norma López A Mariana Magnani Y a todos los del frente Para la victoria Del consejo del liberante Y yo vuelvo Pero mientras Rosario Lo maneje en Mala Junta Lo maneje en Narcotráfico Lo maneje Norma López Mariana Magnani Lo maneje en todos estos truchos La gente honesta No puede entrar Sí Hola chicos Nesundorm Algo así se llamaba Sí Sí, sí Hola Bavi Te felicito por el programa Y apoyo lo que dijo el oyente Que en Alemania Es todo mejor Hasta el transporte público Allá nadie murió Por trenes truchos Chicos No nos podemos comparar Con Alemania Nosotros tenemos negocio Con Angola ¿Qué quiere creer? No nos podemos comparar Con Uruguay Con Chile Con Paraguay Te vas a comparar con Alemania Es lo mismo que yo diga Brad Pitt Y es mejor en mina que yo Pero boludo Comparate con Semillita Para frenar el ruido De los gases Frunce los cachetes Y sale silencio ¿Qué hace? Frunce los cachetes Son técnicas Son técnicas Técnicas Yo creo que Cuando aflojate un cachete Te puede llegar a salir Una cosa Que te gusta dos cuadras Sí Hay que Ya que hablan del tema ¿No les pasa que cuando van Caminando con auriculares Uno los relaja Y sale Como si fuera que Los otros no lo van a escuchar Cuando te ves auriculares Te tienes que cuidar Más que nunca Claro No lo escuchás Claro Vos no lo escuchás Pero los otros sí ¿Cuándo estás adentro del agua No? Sale Pablo Pablo No sé Yo no me cagué nunca Adentro del agua Nunca No la verdad que no No Gas Pero ese es Bebo Que va en las aguas termales Con las papas termales Las burbujas No Nunca lo dice No Y además Que te hay que tener cuidado Porque Que te venga No Ah Pero vos sabes identificar Te controla Te controla Sigamos No puedo creer Que con Cristina Kirchner Pasan a hablar de pedos Dice Bueno Habrá algo en común Son unos genios Me hacen Es hablar al pedo Claro Sí Babi El gas Te lo tenés que tirar Donde estés Mira Abrazo Hay gente hasta que eructa Delante de otros Eso es bueno Hay una rama de los turcos Que si no eructa Después de la comida Es una mala educación Es como el pájaro Es como que no te gustó la comida Exactamente Hola Babi Quiero contarte que Alemania Por ejemplo Recibe muchos inmigrantes Para trabajar Pero sabes que La ley alemana Dice que Los hijos De los inmigrantes Que nacen en Alemania No van a recibir Ni reciben La nacionalidad alemana Sí Mira Va uno de Zambia Y Burundi Alemania Y termina siendo alemán La gente mira el paso Con el hueso en la cabeza Alemán ¿De dónde? No es No es No es Quería saber ¿Por qué no hablan nada De Lustó? Que también está en la campaña No, no, no No perdamos tiempo Llamo a la madre de Lustó Le mandamos un beso Sí Hola Babi y equipo Habla Silvia de Escobar Estoy de acuerdo Con todo lo que vos decís Pero decime Mati ¿Puede hacer algo Con la justicia? No es que no se pueden meter En la parte De los jueces Y todo eso Escuchame una cosa En el gobierno de los Kirchner Me contaba Yarbide Y otros jueces Que por teléfono Le dictaban la sentencia De hecho Boyko y Frontini Dos abogados De justicia legítima Se llevan las causas A la casa Para limpiarla Pueden hacer lo que quieran Lo que pasa Es que Macri Subestimó a Cristina Creyó que La iba a tener Como Y Cristina ¿Sabés qué pasa? Una vez me lo dijo Juan Picafiero No me olvido nunca Cuando el padre Perdió la interna Contra Menem Le dije Juan Pico ¿Cómo es posible Que tu viejo Que es un filósofo Del peronismo Pierda contra La verdad En ese momento Contra este orangután Digo ¿Sabés qué pasa? Babi Te lo juro Por ejemplo Lo dijo Juan Picafiero En el peronismo El más negro Tiene más posibilidades O sea Si vos ponés un tipo Con pinta de médico Como era Cafiero Y ponés a Tula El del bombo Votas a Tula Es así El que hace más ruido La Mona Jiménez La Mona Jiménez Sí Por eso perdió Luder Claro ¿Cómo van a votar a Luder? Si era un tipo culto Un tipo ¿Cómo iba a ser peronista Luder? Para la UCD No, está loco Herminio Iglesias Sí Gracias por Pavarotti Dice Hola Babi Dice Yo hago así Dice Soy muy culona Así que imagínate Que es como que Pasa por un túnel Hasta llegar afuera Imagínate Aplausos Dice Besos Mercedes de Tandil Que no lo diga así Que no terminan nunca Chicos El área sí Ya la sabemos Gracias Culona Ahora que te estás Escuchando el pongo loco Estaba leyendo ahí En la última noticia En Alemania No, en Rusia Entró Lani Y se fue como asustado ¿Qué pasó? Algo lo pasó No, porque no era la hora En Rusia Sabés qué pasó, ¿no? Acusaron una de las chicas Que atiende en Rusia El hotel Acusó a Maradona De acoso sexual Ah, Maradona Sí Maradona puede Hacer cualquier cosa Si Maradona está perdido Nadie se lo cuenta Le pongo Hecho un fuego Sí, claro Maradona Maradona está loco Al menos lo entendía La rusa seguro lo entendía Pero la realidad Es que mal que le pese a Nico El gordo Maradona es loco Es un tipo que tiene que estar internado No tiene que andar por la calle suelto Macri te queda poco Vostó Ahí está Ahí te dice Maradona Se puede ¿Sabés qué le paga? Le paga ¿Cómo se llama el peruano? Pero Maradona El asesor Igual Qué raro, ¿no? Porque Bebo Con su seriedad Nos criticó A vos y a mí Cuando hablamos Que había una denuncia Sobre Centurión El 10 de Boca Sobre violencia de género Y había denuncia Aquí ninguna denuncia Y el señor ya acusa a Maradona De acoso sexual Dije que la señorita Le dijo que había Trató Porque lo acabo de leer Nosotros teníamos Un croto ya jaula Vos defendés al que te gusta A vos Al que no te gusta No atacás Esta ya la conozco Eso es tendencioso Escuchá Nosotros en Saniciero Teníamos un croto ya jaula Sí Y era igual que Maradona ¿Qué hace de jaula? Eh, yo te voy a matar Porque yo te cuento Pero como estaba loco Era malito Era malito La gente ¿Sabés cómo murió? ¿Cómo? Se prendió el fuego Con el calentador Ah, bueno Se le prendió el fuego Sobre todo Y se fue a dormir Todo encendido Y Maradona Se quemó solo también Porque dice cada boludo Si se puede Que le jugó Pero ayer Estuvo la entrega De la Copa Confederación Sí Que es un mundial Como te dije antes En miniatura Y la gran atracción De todos Se pasaban los jugadores Y se frenaban Lo abrazaban Fue Maradona Pero ahí vos bien lo dijiste No es un orgullo Es una atracción King Kong ¿Viste la película King Kong? Sí, sí Todos sacan fotos Figuras Pero vos viste King Kong Se desvelaban por Diego No tienen atados No tienen atados en el teatro Y se sacan fotos Y todo Es lo mismo Vamos Es una atados en el teatro Es una atados en el teatro No tienen atados en el teatro No tienen atados en el teatro Y se sacan fotos